Anoche soñé con el día final Ese día que pronto llegará Allí los creyentes se levantarán Al oír la trompeta sonar Veo en gloria bajando al salvador Ángeles van anunciando la redención Siento alegría en mi alma al verme subiendo Con los salvados por Cristo a su mansión Los que se quedaron Confundidos están La ciencia no lo puede explicar Los que decían creer Lamentándose están Porque el tiempo de la gracia terminó Veo en gloria bajando al salvador Ángeles van anunciando la redención Siento alegría en mi alma al verme subiendo Con los salvados por Cristo a su mansión Veo en gloria bajando al salvador Veo en gloria bajando al salvador A su mansión A su mansión A su mansión Gracias por ver el video.